Autopista desierta Por la costa dormida, el motor de mi mente funciona deprisa Cigarrillo tras oro, y una radio que charla Mientras voy conduciendo camino del alba Sin ti, sin mi, la vida estorba Contempla el mundo, y se descubre sola Está desnuda, siempre corriendo Tras de una sombra Vives dentro de mi, subes con la marea Y me dejas manchado de sal y de brea Eres todo el misterio, toda la fantasía Y el temor a que pueda perderte algún día Por ti, por mi El tiempo muera Mas sin embargo Sigue la carretera Voy repitiendo Voy confesando Te quiero tanto Vives dentro de mi, subes con la marea Y me dejas manchado de sal y de brea Eres todo el misterio, toda la fantasía Y el temor a que pueda perderte algún día Por ti, por mi Por ti, por mi El tiempo muera Mas sin embargo Sigue la carretera Voy repitiendo Voy confesando Te quiero tanto Sin ti, sin mi La vida estorba No será igual para mi Que va contenta el lume Y se descubre sola Sin ti, sin mi La vida estorba Que no, que no Pero que no Te lo digo No me importa ahora Contenta el lume Y se descubre sola ¡Vamos! Sin ti, sin ti La vida no importa para mí Sin ti, sin ti Mejor seguir caminando por ahí Sin ti, sin ti Me habla, el corazón dice así Sin ti, sin ti Catapum, pam, pam, por ti, por mí Borroba